Radar Social Nos vamos a ir a Ciudad Maravilla porque estuvimos presentes en una exposición de obra maravillosa de la mano de un artista norteamericano. Radar Social Continuamos con muchos más eventos de la Bienal Internacional en la Ciudad de La Paz. Esta noche veremos la exposición fotográfica de Roger Paller. 50 mil alacrime ¿Qué le parece esta linda exposición? Bueno, es un fotógrafo atípico, como ha dicho la curadora, que empezó a trabajar después de haber concluido una carrera profesional y ha descubierto una faceta artística y una creatividad en la fotografía que para mí son muy novedosas y yo desde luego lo estoy disfrutando mucho. Tintas obras un poco difíciles de entender pero de alto precio. Bueno, tiene una estética bastante extraña, tiene un juego de opuestos muy extraño entre el dibujo casi de niño y la figuración casi grotesca en combinación con sus personajes y una atmósfera entre sucia y muy atmosférica. Roger Paller, un fotógrafo estadounidense que nos muestra sus obras a todos los pases. Bueno, sí, estamos muy contentos. Roger mandó muchos saludos a toda la ciudadanía de Bolivia, está muy contento. Y como contaba un poco Cecilia, bueno, él vive hace muchos años en Sudáfrica, casi toda la exposición que estamos viendo acá es de Boarding House, que era una casa ocupa, que él sacó foto y después esa casa se destruyó. ¿De cómo nace esa iniciativa? De traer un tipo de exposición, de fotografía, un poco difícil de entender pero es Roger Ballen. Sí, así es. Nosotros muy contentos de tener un fotógrafo contemporáneo aquí de la trayectoria de Roger Ballen. Para nosotros todo el arte es importante, todo artista merece un espacio para presentarse, para exponer su obra, para que la gente lo conozca. Radar Social. Lindísimas fotografías de blanco y negro de este fotógrafo norteamericano, chicos. Hay que resaltar que las fotografías se ven de individuos y animales más que todo, ¿no? Sí, están muy relacionadas con lo oscuro, con las formas extrañas. Él saca fotografías de cosas raras, se podría decir, y eso causa algo como oscuridad en sus fotos. El The Place of the Ballenness era el nombre del conjunto que vino a presentar, el conjunto de fotografías. Él vive hace más de 30 años en África y este recopilatorio de fotografías es la primera vez que lo presenta en nuestro país. Esto sucedió en la ciudad de La Paz. Un talento artístico y creativo, ¿no? Que es lo extraño y lo desagradable. Sí. A la vez. A la vez. Bien diferente, ¿no? Como lo que siempre estamos viendo, ¿no? De arte, algo muy diferente. Me gustó, muy interesante. Más interesante que lo me hizo, Dayana. Sí. Radar Social. Con VAT vive todos los colores.